Ya no se disimulan en los varios libros, a los campos que utiliza la moderna agricultura Dependiente de una trapa de veneno para agrégico de lo que hoy abusa Gracias al programa de una guerra silenciosa, una guerra sucia Abanada por sus socios en la prensa y la política Quiero dar las leyes más de impulsa ¿Y por qué será que por tu cabeza eso no se cruza? Porque a mí me hace pensar en los principios por etapas de una evasión Y que no vienen solo de un país, más bien que de una legión Con buscar la inquietud y la dedicación De la preparación para la política, la preparación de control social Y mire donde mire, ya sabes que no le va a nada mal Lograr un natural y salir como lo venera de una industria que asesina A nivel mundial, la misma que rira a las familias campesinas Porque la semilla en Argentina Quien va a atentar, quien va a celebrar Tener en los cultivos contra el policial Desplazar con violencia a los pueblos de cualquier comunidad De montar los bosques nativos y con monocultivo Desantificar la tierra en el agua La contaminan, robándole a los pueblos la sustentabilidad Asesinando la vida de mercenar Eso se tiene que acabar Los ubican como si estuvieran de piedad A los nenes que vuelven a la escuela y a los que van Los días no van a ser un horario laboral y toda la vida Se creen las decisiones, el trabajo que le da la dignidad Tanta hipocresía, juegan con la vida La tuya es la mía y cuál es la salida Yo, hoy va con saliva y mañana Buscar estrategias sanas para no olvidarme de mi humanidad Para no olvidarme de mi humanidad Para defumigar a los cultivos con veneno Porque enferman a la tierra, porque enferman a los pueblos Para defumigar a la gente rociándolo Con tornilada de clínicas a todo lo tragédico Para defumigar, no, loco Che Frenalo, frenalo Che, tenemos poco tiempo así que voy a hacer un solo temita más Si se que dice yo sabía